¡Ey! ¡Ya! ¡Ya está grabando! ¡Ya! 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 ¡Vídeo, vatos! ¡Pinches nacos! ¡Cíngale! ¡Compadre, estamos aquí! ¡Uno nada más! Desperdiciaron una cheve con... Vin Diesel ¡A los pelos! Aquí tenemos al pinche Vin Diesel Si le gusta el look pelón Pues cada quien sus gustos Cada quien sus gustos Pero pues, dale shine para todos Aquí tenemos a mi compadre de Alaska visitándonos Aquí tenemos a mi compadre de albino ¿Qué es eso güey?